Ya está disponible Nintendo Switch Online, un servicio de pago que obviamente ofrecerá varias ventajas a los poseedores de Nintendo Switch. Como ocurre con PlayStation 4 y PlayStation Plus, Xbox One y Xbox Live Gold, los jugadores de Switch tendrán que pagar ahora para jugar online, pero a su vez recibirán diferentes beneficios. Así, además del multijugador en línea tendremos la posibilidad de guardar partidas en la nube, tendremos el acceso a la aplicación para móviles y descuentos exclusivos en la eShop, además del acceso permanente a un catálogo de juegos clásicos a los que se le ha añadido modo online. Nintendo Switch Online funciona como una suscripción de pago. El precio de un mes será de 3,99 euros, el de 3 meses de 7,99 y el de 12 meses de 19,99 euros. Aparte, hay una suscripción familiar de 12 meses por 34,99 euros que podrán compartir hasta 8 cuentas Nintendo. La suscripción de Nintendo Switch Online no será necesaria para jugar online a todos los juegos, por lo que algunos Free to Play como Fortnite o Paradis se podrán seguir disfrutando de manera gratuita. Si queremos probarlo antes de decidirnos, tenemos un periodo gratuito de 7 días. Ahora mismo, las partidas se guardan en la memoria interna de la consola y si la consola se rompe y necesita ser sustituida, perderemos las partidas para siempre. Al usar el servicio Nintendo Switch Online se creará una copia en la nube automáticamente de los datos guardados para poder acceder a ellos fácilmente y poder recuperarlos en una consola diferente en la que iniciemos sesión. Eso sí, no estará disponible en todos los juegos, ya que, por ejemplo, Nintendo ha confirmado que Splatoon 2, los nuevos Pokémon, Let's Go, Pikachu, Let's Go, Eevee, FIFA 19, Dark Souls, The Master o NBA 2K19 no será compatible con esta característica. Se supone que serán muy pocas excepciones, pero parece que afectará a los juegos que tengan algún componente competitivo online, ya que el objetivo de Nintendo es evitar las trampas. Otro detalle importante es que una vez dejes de estar suscrito al servicio, tus datos guardados en la nube se perderán, aunque siempre podremos mantener la copia en la memoria de la consola. Los suscriptores de Nintendo Switch Online tendrán acceso permanente a un catálogo de juegos clásicos de la compañía, que tiene características extra, como resolución en HD, filtros y opciones de guardado especiales, así como la posibilidad de jugarlos online e incluso usar el chat de voz. Tendremos acceso al catálogo de juegos siempre y cuando mantengamos la suscripción, aunque tenemos que hacer una comprobación online periódica cada 7 días. En el lanzamiento habrá 20 juegos disponibles, que son los siguientes, y aparte se expandirán con los que veis a continuación. Los modos online nos permiten jugar en partidas cooperativas o competitivas, e incluso jugar por turnos pasando el mando en juegos para un jugador. Otra característica curiosa es que podrás ayudar a tus amigos, ya que al jugar en línea podrás mostrar un puntero con forma de mano en la pantalla de tu amigo, que le servirá para darle pistas, apuntar hacia secretos o aplaudir el buen trabajo que haya hecho. Una de las primeras ofertas es que, de manera exclusiva para los suscriptores, se podrán adquirir unos mandos inspirados en los mandos originales de NES para jugar así a los juegos de NES en Switch. Podrán reservarse tras el lanzamiento del servicio y se venderán en packs de dos unidades por 59,99 euros. Estos mandos solo se podrán utilizar desencajados de la consola y solo son compatibles con los juegos de NES. La aplicación Nintendo Switch Online para dispositivos móviles sirve para invitar a nuestros amigos y chatear por voz durante el juego. Esta aplicación ofrece servicios adicionales en ciertos juegos como Splatoon 2, donde puedes ver tus estadísticas de combate, equipamiento y otros datos. Se espera que se amplíe a más títulos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!